...reglamentado finalmente la ley de las tarifas de gas. Claro, que tiene considerado San Juan como zona fría. Exactamente, aquella que impulsó el diputado nacional Gualberto Allende, que tuvo un largo derrotero, finalmente fue sancionada. Hoy se ha ya reglamentado esto. Estamos con... Laura Vera. Laura Vera, ¿no? La señora Mádecaza justamente que nos va a contar cómo lo ha tomado justamente la asociación de desconsiderar a la provincia de San Juan como zona fría y, bueno, los beneficios que pueda tener la gente que hoy tiene gas natural. Laura Vera, ¿cómo le va? Buenos días, Omar Andrade y Jorge Pelaida los saludan para Canal 35. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes, Laura, pues justamente siempre estamos en contacto con ella, siempre la molestamos, porque es la que nos da justamente la información diaria de lo que sucede en la provincia de San Juan. Está en contacto, obviamente, con los sectores por allí más vulnerables, ¿no? Y esto precisamente, Laura, va a llegar, va a ser de gran beneficio para todos los sectores, fundamentalmente, pero... En diferentes porcentajes, digamos. Claro, fundamentalmente las clases más vulnerables, ¿no? Las que necesitan, las que tienen menor poder adquisitivo, de los que les cuesta más pagar la boleta del gas, va a ser un gran beneficio, Laura, ¿no? Sí, así es. Hemos visto con gran agrado, no solamente la presentación, sino ahora ya la puesta en marcha de la ley, en donde nos considera la provincia, zona fría, algo que veníamos planteando, ¿no? Hace mucho tiempo, que nuestro clima es desfavorable, tanto en verano como invierno, porque en verano también tenemos zonas que son excesivamente cálidas, entonces por eso también decimos que el tema de la tarifa eléctrica tiene que tener una mirada, ¿no? Como primera instancia, esto que se logra con el tema del gas es algo muy importante, como usted bien dice, principalmente para los sectores vulnerables, en donde van a ver el descuento del 50% en sus boletas a partir de ya, el mes próximo, ¿no? porque es considerada San Juan zonas frías y el 30% para el sexto de la población, básicamente aquellos relacionados con el servicio domiciliario. Entonces, algo muy bueno con relación al ahorro que va a poder tener las familias en el pago de este servicio. Además, Laura, este descuento hay que aclarar que no va a ser solamente en los meses de invierno, sino va a ser durante todo el año. Exactamente, sí, sí, exactamente. Es algo también para destacar este gran beneficio que se va a tener, ¿no? Principalmente con el tema del gas, pero insisto, queremos también, cada vez queremos más, ¿no? Queremos apostar también a que se pueda hacer algo con relación al tema energético, que es un gran problema que tenemos en San Juan. Primero, por el alto costo que tiene la energía y que el consumo en verano particularmente aumenta considerablemente. Así que, pero bueno, vamos a paso festejando esto que ya es ley. Sí, había un proyecto justamente por parte del Defensor del Pueblo para considerar a San Juan también como zona, digamos, caliente, de alta temperatura. Exacto, sí, sí, sí. Es un pedido que también venimos haciendo y acompañando a los distintos legisladores y funcionarios que plantean esto, que es necesario para San Juan, porque insisto, las boletas de energía eléctrica en verano son impagables. El año pasado nosotros como promedio en diciembre sacamos que llegaban boletas promedio de 5.700 pesos, que es una barbaridad, ¿no? Entonces, vamos también por eso y lo importante que en este mes se haya sancionado lo de zona fría porque es cuando más se consume gas. Entonces, también, ¿no? Ir acorde con los tiempos es muy importante. A ver, ¿cómo se entiende entonces cuando llegue la boleta del gas? En los primeros días de septiembre ya va a venir con el descuento que corresponde al mes de agosto. Exacto. Y que en el caso de los sectores más vulnerables, aquellos que no lleguen a los dos salarios mínimos vital y móvil, eso va a significar un 50% de descuento y para aquellos que estén por encima un 30. ¿Se conoce más o menos, Laura, la cantidad de sanjuaninos que van a recibir el beneficio del 50%? Yo lo desconozco, pero si tenemos en cuenta lo que estamos hablando con relación a los índices de pobreza y de indigencia, nosotros hablamos de más del 60% de los hogares. De los sanjuaninos, claro. Bueno, se habla, Laura, de que se ha creado ya un registro en la Secretaría de Energía de la Nación que es quien aplica precisamente esta ley, un registro de los usuarios, para determinar quiénes van a ser precisamente esos beneficiarios. Sí. Como primera instancia sería más o menos lo que yo acabo de decir. se tendría que, se va a tener en cuenta esto, los ingresos de las personas y si hay grupos familiares también se va a considerar esta situación, ¿no? dos salarios mínimos vital y móvil para hacer el descuento del 50%. Laura, en ese sentido, acá en la provincia de San Juan se trabaja, por ejemplo, en los departamentos, en los lugares donde no hay, no está la red de gas natural, claro, no está todavía vigente, ¿no? Con programas de las garrafas de gas. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo está dando resultados? ¿Le sirve a la gente? A ver, en este último tiempo ha mejorado muchísimo eso porque desde defensa al consumidor con los municipios se ha acordado esto, ¿no? de ir a los departamentos para poder acercar la gazafa a la mayor cantidad de lugares posibles. Que todavía falta y sí falta porque no hay un control desde el ente nacional, un control más estricto, entonces, por lo tanto, hay lugares en donde la gazafa se cobra dos veces el valor que debería ser. Claro. Ese beneficio justamente que usted hacía referencias que ahora se están entregando, se está vendiendo en los municipios, en los departamentos, esta garrafa a un costo menor de lo que puede conseguir en cualquier lado. Sí, sí. Se está vendiendo al precio que corresponde de acuerdo a la ley, ¿sí? Que eso es lo que nos consulta. Por eso decía yo, ¿no? Hay lugares en donde hay un abuso con relación al precio que se cobra del gas. Que en este último tiempo por el accionar de defensa al consumidor con los municipios y en algunos momentos también nos han pedido el apoyo de las organizaciones, esto ha mejorado, ¿sí? Porque se está acercando a los distintos lugares la gazafa al precio que realmente corresponde. Y hablando de precios, Laura, ustedes normalmente realizan un relevamiento de precios, de cómo va evolucionando, ¿cómo está el último relevamiento que hicieron ustedes del mes de julio en cuanto al tema de precios de la inflación? Bueno, en el mes de junio tuvimos un incremento del 3,8%, un aumento muy importante que ya llevó los números a más del 26% anual. Y en lo que estamos sacando los resultados de julio vamos a tener un incremento similar, o sea, algo que realmente preocupa porque en estos primeros 7 meses del año vamos a superar ya el 31% de incremento siendo lo más a lo que más ha elevado el precio los alimentos. Entonces, desde ahí nuestra ocupación constante no solamente de relevar, sacar porcentajes sino empujar de alguna forma políticas públicas para mejorar la vida de la gente. Claro. Bueno, hay diversos, además del programa de la garrafa social y todo lo demás, hay otros programas tendientes precisamente a mantener los precios a que sean más accesibles para la gente más vulnerable. Aquí en la provincia esos programas están vigentes, están funcionando bien, se cumple porque hay que llevar un control muy estricto para que eso suceda, ¿no? Sí, por eso nosotros hacemos la diferencia del acuerdo nacional y el provincial. El acuerdo nacional generalmente los alimentos de primera necesidad no los encontramos en los hipermercados, llámese por ejemplo el acuerdo que hubo con relación al tema de la carne, ¿no? y lo que son harinas, que es lo que más se consume, el aceite, el azúcar, lo que está en precios cuidados es más difícil encontrarlo. Con relación al acuerdo provincial, nosotros vemos un doble beneficio, primero y principal, que se hacen con comercios más locales, de cercanía, en donde las personas pueden llegar, se hace justamente con comercios locales, entonces esa plata queda en San Juan armando un círculo virtuoso y el beneficio también de que los productos están en un buen precio, entonces puede acceder más cantidad de personas que a los acuerdos nacionales que solamente acceden a aquellos que pueden ir a un hipermercado. Bueno, ustedes en la organización en la ONG trabajan con amplios sectores y en diversos aspectos, un tema que en el que están muy presentes también, Laura, es el tema familiar, la violencia intrafamiliar, casos que se dan, que ocurren, cómo están en ese sentido, han avanzado, porque se ha trabajado también en políticas orientadas en ese sentido en la provincia, ¿ha mejorado, ha cambiado, hay expectativas para cosas mejores en el futuro? Lo que nosotros vemos es que hay mayor cantidad de denuncias, más mujeres acuden a buscar ayuda y que eso es algo muy positivo, pero eso se refleja obviamente en más trabajo tanto para el Estado como para las organizaciones, en el caso nuestro tenemos constante demanda en el hogar para poder recibir a mujeres víctimas de violencia con sus hijos que deciden terminar con estas situaciones y buscar una alternativa no solamente desde la ayuda que se pueda brindar desde lo legal y psicológico, sino fundamentalmente utilizan la herramienta de la herramienta que les brindamos de la capacitación y el trabajo. Entonces, desde ese lugar decimos que hay un avance que es necesario destinar más presupuesto no solamente para la visibilización y el reconocimiento de la problemática, sino para trabajar en la contención específicamente para que estas mujeres logren salir de las situaciones de violencia. Ella y sus hijos porque muchas son víctimas de violencia que no están solas sino están con hijos a cargo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Laura por el contacto, por facilitarnos toda esta información. Hablamos de todo, de inflación, de precios y fundamentalmente los beneficios que vamos a tener los sanjuaninos con el tema de ser considerada como una zona fría. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación y si me permiten, que ya lo dije la vez pasada, nuestras trabajadoras de la economía social están haciendo muy buenos juguetes para el Día del Niño, así que animar a todos los que nos están escuchando que puedan comprarle a los emprendedores, a los trabajadores de la economía social de San Juan para seguir generando este círculo virtuoso en donde se le compre a un productor sanjuanino que se le va a comprar seguramente mucho más barato de lo que se compra en los comercios, en este caso los hipermercados y la plata va a quedar en San Juan y se va a ayudar con el tema del trabajo. Así que gracias a ustedes. Ese es un buen detalle, Laura, indíquele a la teleaudiencia dónde funciona la feria y dónde puede conseguir estos juguetes. Bien, vamos a estar este viernes en la plaza que está enfrente del Centro Cívico el viernes 6 y el viernes 13 y también pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página es amas de casa ACP ahí hay algunos productos exhibidos y pueden pedirlos a través de la página o como les digo las ferias que se va a hacer el 6 y el 13. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Laura. Gracias a ustedes, que pasen buen día. Hasta luego. Nosotros nos vamos, Mar. Sí, tenemos que pedir. ¿Qué hora es? Pasó el tiempo volando. Porque lo que pasa es que sabe que si llega se le hace muy tarde y no en su casa